Estamos en la segunda fecha del mountain bike enduro, acá en el parque Farillones. Volver acá es súper, súper grato, compartir con los amigos de siempre, el ambiente siempre es muy bueno acá. Un lugar ideal para descansar, despejarse un poco de la ciudad y para conectarse con lo que nos gusta que son las bicicletas. Así que ahora nos vamos para arriba con todo. Bien, me he sentido bien, la altura igual afecta un poco, pero a todos le afecta, así que bien. Emblemática, un lugar épico, nunca había visto tanta presencia de mujeres corriendo. Hoy día tenemos tres especiales, casi todas son pedaleadas, terrenos muy secos, muy diferentes, harta roca suelta. Los neumáticos bien duros, ando con protección de llanta atrás. Muy entretenidos, feliz de estar aquí de vuelta con toda mi gente, ya todo un día de carrera, así que vamos con todo. El nivel técnico de las pistas acá también es muy bueno. Música Más gallos se quedan con la carrera.